Envidia, envidia, me tienes envidia, porque yo hago lo que no me puedes Cómete así, dices que tú eres lo mejor, haz lo que quieras a mí no me puedes Envidia, envidia, me tienes envidia, porque yo hago lo que no me puedes Cómete así, dices que tú eres lo mejor, haz lo que quieras a mí no me puedes Y yo vivo a mi vida, a nadie le dejo, soy un planeta por donde yo vaya No me he pasado, camino de frente, puesto un proyecto para mi pan Y yo vivo a mi vida, a nadie le dejo, soy un planeta por donde yo vaya No me he pasado, camino de frente, puesto un proyecto para mi pan ¡Eso! ¡Arriba Huancayo! ¡Derecita! ¡Se viene el padrino Walter Vizapoma Vázquez! Y viene bailando porque eres de Huancayo A ver, a ver, a ver, ¿cómo se va el lenguantayo, por favor? ¡Derecita! ¡Ese pasito! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡De arriba! ¡Chara! Envidia, envidia, me tienes envidia, porque yo bailo lo que no me puedes Comentas y dices que tú eres la mejor, haz lo que quieras ¡Segunda, chicos! Y yo vivo a mi vida, a nadie le dejo, soy muy alegre por donde yo vaya No me he pasado, camino de frente, puesto un proyecto para mi pan ¡Vamos, a ver! ¡Derecita! 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 Mata el alma, cada uno vive a su Y arriba Y nos vamos con Santiago, chicos La nueva Eso, una entradita bien linda, chicos Vamos por acá Échale, échale, carecita Gracias, César Aracoma, llegó mi cariño Bien, amigos Llegamos a la parte final Y la salla, los pacorales, chicos Porque ya está con nosotros Raíces de Jauja Llegó Raíces de Jauja La gran orquesta internacional Cristian Domínguez tiene que cantar con la cara, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me voy a preparar O Angelito Fucuy Mi huancayo, tierra hermosa Es la cuna del Santiago de Guantá Es la cuna del Santiago de Guantá La gran orquesta internacional La gran orquesta internacional Es la cuna del Santiago de Guantá Los brazos arriba Y arriba las santiagueras Santiagueras, arriba Santiagueras, arriba Vamos, carecita Una más, una más Y dónde está mi luchaca Mi luchaca Es la cuna del Santiago de Guantá Y arriba las santiagueras Escucha la ruta Mi huancayo, tierra hermosa Es la cuna del Santiago de Guantá Tanto en gallego, se vela Compañinar Coralizona, Coralizona Orgullosa, yo me siento Que ser de esa tierra hermosa El día que yo me cuelga Que nadie agradece Escucha la Orgullosa, yo me siento Que ser de esa tierra hermosa El día que yo me cuelga Que nadie agradece Edith Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como yo era bien Fraquita no al canto Al fondo Vamos a ver Los brazos arriba Las manos arriba Cervezas arriba Bailando Soquitos, soquitos, soquitos Y recuerdo Santiagueras Buena, buena Todo, todo, todo Vamos con el 5 y 10 ahora Mi guana, yo Tierra hermosa Siempre seremos Teneros Donde baila Donde baila Siempre seremos Santiciosa Y abandona Quispe Mi guana, yo Tierra hermosa Siempre seremos Vamos a ver Donde baila Donde baila Siempre seremos Gracias Vamos a ver Y Raulito Quispe Gracias Madrina Terencita Hazle guapé La sangre Que guapé Que guapé Que guapé Que guapé Guapé A ver Sandicita Llorando Raulito Gracias Ahora sí Los amaneceres Se viene La madrina Josefina Parras Taíta Taíta Vengo a contarte Vengo a contarte Que enamorada estoy Ya que sentía ¿Dónde vas a soñaguero? Que enamorada estoy Ya que sentía Eso Que enamorada estoy De los Estados Unidos Resente Como cada año Llevando Vamos a la universidad Gracias Gracias De manito Los brazos Arriba Solteras Arriba Solteras Solos Hasta el próximo año Ya que calor Que está Se va a agarrir Nos quedamos Solos Hasta el próximo año Ya saben Gracias Estudio Internacional Lo Poderosa 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 Y gracias Y gracias a todos ustedes Amigos Gracias por acompañarnos En este 22 aniversario Muchas gracias Renueve Muchísimas gracias Y gracias Ya se tienen raíces De jauja ¿Dónde están los hijos De raíces? Esto aún no acaba Nos amanecemos Señoras Gracias Gracias